Música Estamos capaces de hacer algo, nosotros los italianos? Quanto? Se son en ex. ¿Has visto aquí? ¿Has visto aquí? ¿Guerás? ¿Bien. ¿Bienes ¿Bien? ¿Bienes ha visto aquí? ¿Bienes? ¿Tenemos un telescopio? Sí, sal ¡Gregate a la mina! ¡Grr! 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 ¡No, no, ¡gregate! ¿Y le es? ¡Se le piame! ¡Ah, carina quella cuponina! ¡Yek! Y este coloro rato son la fibula chip Y el vostro viaggio ha iniziato dall'orologio atomico diventa el orologio atomico porque se dividen en 7 clúster, por recordar los 7 clústeres. Lo skywalk que se ha atravesado es muy particular por todos los permisos de este skywalk. Y entre ellos los scapios son legados a este soffito muy ondulado, por recordar el mar, el piso del piano, pero también los dos de los paredes del piso. Y dos de los cuatro paredes del piso del piso al interior de los leds, porque se convierte en un led wall de la mañana. Sí, lo has visto. No hay lugar que el anordillo del minima al competitors. Y ahora, las tenemos que�� o explicar un poco de tiempo. Es que es una barata que Bros de la mañana ¿ side bien familiar? tiene losAfter. pero esta Wだ, una barra de aguja. Es que ambos se ve entonces, tenemos el mejor dibujo del el palo como pueden ver, por ejemplo, En alto hay diferentes heredas del Mediterráneo, como por ejemplo el Rosmarino, que prenden la luz de la Codofina, para la gestión de la Codofina. ¡Legno! ¡Dolomiti! ¡Bellísimo! ¡Estupendo! ¡Es verdad que somos los primeros italianos! ¡Lombardía! ¡Dolomiti, todo es Dolomiti! ¡Hasta la foto! ¡Girando! ¡Veneto! ¡Dolomiti! ¡Lombardía! ¡Venezía! ¡Veneto! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.